... Esta mañana la graciosa se despertó conmocionada después de encontrarse sin vida el cuerpo de Juan Rafael Hernández en Caleta de Sebo. Una caravana se incendia en Famara después de la explosión de una bombona. La Policía Nacional incauta 1.500 kilos de cocaína en un narcovelero. Lanzarote busca profesionales del sector turístico para cubrir la demanda existente. Gran expectación este fin de semana con la celebración del Lanzarote Summer Challenge de CrossFit en el que participaron más de 150 deportistas. La Isla de la Graciosa ha dado su último adiós a uno de sus vecinos. Y es que en la mañana de este lunes aparecía el cuerpo sin vida de Juan Rafael Hernández Paez en el puerto de Caleta de Sebo. Este vecino de la octava isla de unos 60 años y pescador de profesión fue encontrado en la rampa del muelle por otro pescador que daba la voz de alarma ante la estupefacción del resto de los vecinos que lo solían ver desde primera hora de la mañana trabajando por la zona y a los que extrañaba no verle esta mañana. De hecho según fuentes consultadas unos días antes Juan Rafael había estado jugando su habitual partida de cartas con los amigos con total normalidad. El fallecido era una persona muy querida por todos sus vecinos y allegados y un gran luchador por los derechos del sector pesquero desde la propia Cofradía de Pescadores de la Graciosa. Se ha sabido también que se está investigando las causas de la muerte aunque cobra más fuerza la posibilidad de que fuera de forma voluntaria. Este fin de semana estuvo marcado por varios sucesos de tráfico en los que varios vehículos se vieron implicados. Por un lado el sábado se produjo un vuelco en la carretera que une mozada con el Peñón que pese a la espectacularidad del accidente ninguno de los ocupantes se quedó atrapado dentro del turismo. Todo en una vía recién pavimentada pero que en este caso tiene su punto de peligrosidad. Esa zona no es la primera vez que tenemos accidente porque yo creo que confías mucho en la carretera pero la carretera después tiene superalte y tiene bastante dificultad. Yo creo que es un exceso de velocidad, la carretera está reparada pero esa carretera tiene que ir a una velocidad máximo 40 o 50 porque si no conoces bien la carretera pues te puedes ir que es lo que le ha pasado a esta persona. También esta colisión en la isla de La Graciosa llamó la atención más que por los daños ocasionados por la ubicación de este accidente de tráfico en una isla que históricamente no contaba hasta hace pocos años con apenas coches. Por otro lado un vehículo fue el protagonista de un suceso pero en este caso de índole incendiaria. El coche que se encontraba estacionado en la calle Princesa y Co de Playa Onda prendió en la noche y los bomberos tuvieron que actuar de nuevo en el foco del incendio. Un incendio que por otro lado se está investigando pero parece en este caso ser más accidental que provocado. La parte del motor cuando llegamos nosotros de madrugada y cuando lo bueno que no había ningún coche cerca de él entonces nos afectó y llegamos temprano y pudimos atacar y sofocarlo. Por último un niño de cuatro años de nacionalidad alemana tuvo que ser trasladado con síntomas de ahogamiento al hospital Molina Orosa de Recife el domingo por la mañana donde fue estabilizado por el personal sanitario. Vecinos y visitantes de Famara quedaban impactados el pasado sábado sobre las seis de la tarde cuando se oía una fuerte explosión y esta caravana que ven en sus pantallas comenzaba a arder de forma descontrolada. En escasos minutos el vehículo estaba envuelto en poderosas llamas y al lugar acudían en primer lugar una patrulla de la policía local de Teguise y más tarde los bomberos de Lanzarote. Un humo dentro de una caravana eso es combustión pura lo que es una caravana no había nadie con lo que no se pudo nadie pudo acceder lo único bueno que era de día había un montón de gente y pudo apartar todos los vehículos hasta que llegaron los bomberos y vimos que en menos de cinco minutos la combustión se comió directamente la caravana. Hubo una pequeña explosión pero yo creo que posteriori a lo que empezó el inicio del conato del incendio lo que es la bombona de gas que dio su pequeña explosión y cuando llegaron los bomberos estaba casi consumida que lo vimos casi no había nada. Si lo hicimos fue apagar y después la gestión de esos residuos que fue bastante complicado. Como pueden ver la autocaravana quedó reducida a cenizas y se pudo constatar que el fuego solo causó daños materiales y no se debió temer por la integridad de las personas o vecinos de la zona. De esta manera a bordo de una zodiac la Policía Nacional se aproximó a un velero que navegaba por el Atlántico y que despertó las sospechas de los agentes tras una investigación previa. Cuando los agentes encargados de la misión accedieron al velero se encontraron decenas de fardos de cocaína en una operación en la que se incautaron más de 1.500 kilos de la sustancia ilegal. Tras revisar todas las estancias los cuatro tripulantes procedentes del este fueron arrestados y la embarcación hundida en pleno océano. De esta manera se consigue asestar un nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico siendo esta la sexta embarcación intervenida en los últimos cinco meses. Se trató de una operación de calado internacional en la que participaron también autoridades americanas, italianas y portuguesas y que estuvo coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga. La alarma la lanzaba la pasada semana el presidente de la patronal hotelera de Canarias, Jorge Marichal, al anunciar que no hay suficientes camareras de piso en el archipiélago para cubrir la demanda del sector hotelero y extrahotelero, por lo que se está acudiendo al mercado laboral de fuera de las islas. Esto mismo está ocurriendo también en la isla de Lanzarote. Sí que hay, por supuesto, personas que desean venir de fuera de las islas, incluso una vez se cierre, por ejemplo, la temporada de verano en Península, en Baleares también, hay muchas personas que estarían dispuestas a venir a trabajar a Canarias, lo cual es positivo para la temporada de invierno. Sin embargo, hay una escasez, como bien se sabe, de falta de vivienda personal y eso hace que, bueno, pues personas, como digo, que desean venir a trabajar a Canarias, a Lanzarote le resulte prácticamente imposible. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote añade, además, que se busca también otros perfiles profesionales relacionados con el sector turístico. No solo hace falta camareras de piso, sino también, venimos trasladando en estos meses atrás, la falta de camareros, de cocineros y en general de personal de hostelería y turismo. Y esto choca tremendamente, que también lo hemos venido anunciando y señalando, de que contrasta con los índices de paro que tenemos en Canarias en general. El segundo trimestre se cerró con una tasa de paro del 15%, por encima de la tasa de paro a nivel nacional de España. Además, se da una paradoja, pues se busca trabajadores en este sector y, sin embargo, la tasa de paro es relativamente elevada. En el mes de julio, en la isla de Lanzarote, aún había registrado 1.800 personas, 1.846 personas en paro en el sector de hostelería. Por tanto, no se entiende que tengamos que buscar personal fuera cuando tenemos estas tasas de paro elevadas aún en Canarias. Por otro lado, Susana Pérez habló de las buenas cifras del verano y el elevado número de reservas para la temporada invierno. En el aspecto negativo destacó el descenso en el número de días de media de pernoctaciones de los que nos visitan. Agradable sabor de boca el que ha dejado el final de las fiestas de San Ginés. Una edición que será recordada por el acierto casi de principio a fin. Desde que lo pregonó por todo lo alto, la cantante arrecifeña Rosana, hasta el gran concierto final de Gente de Zona. Esta formación se entregaba a tope y conseguía un lleno de la playa y el reducto solo comparable al más memorable concierto de Juan Luis Guerra. Además, se podía observar cómo la población se ha entregado en cuerpo y alma a los diversos actos. Destacar también la iniciativa de activar la recoba como lugar en clave de los queridos ventorrillos con música canaria y ritmos verbeneros. Todo un acierto. El cierre definitivo se hizo con la celebración de la fiesta de la chola que abordaba a todas las edades. Y una hasta el próximo año que los tradicionales fuegos artificiales brindaban a todos los amantes de las fiestas de San Ginés. Hoy la Calle Opina habla sobre si prefiere más ir al cine o ver las películas en las plataformas de streaming. Pues la verdad que soy más de ver series y eso en Netflix, pero de películas no soy mucho. Me encanta el cine y me gusta muchísimo salir a ver una película. Lo que pasa es que la verdad que las ofertas que hay de cine son muy pocas. Entonces sí utilizo las plataformas para verlas en casa. Pero sí me gustaría ir más al cine. Tiene unos tiempos para ver tantas cosas. No voy, no suelo de ir. Hombre, algún día que sale de ir, pero no suelo ir al cine. Suelo ver alguna película, pero que no soy tampoco de muchas películas. Me gusta más el fútbol. Pues por películas de acción. A mí pues la intriga, la comedia también me gusta bastante, pero sobre todo suspensa, intriga, quizás lo más. Las películas de lo que veía uno antes, de aviones, submarinos y del oeste, las películas de antes. Ahora uno tiene una con el móvil, ya no veo ni película. A mí me gusta más la película de acción. El sábado llegó uno de los grandes eventos para los amantes del trail de montaña con la celebración de la famara total. Como en otras ediciones, por parte de la organización se propusieron diferentes distancias para conseguir una alta participación en función del nivel de los corredores. La distancia de 50 kilómetros, catalogada como la Prueba Reina, cayó en este caso del lado de un habitual en los podios masculinos, Alvis Cedrés, que bajó de las 4 horas parando el crono en 3.47. Y para Raquel Rivero, en el bando de las féminas, que acabó la prueba con un tiempo de 5.29. El evento deportivo comenzó a primera hora de la mañana y se fueron sucediendo los corredores de las otras distancias, las de 25, 15, 7 y medio e incluso aquellos que compitieron en la modalidad de senderismo. La famara total pasó por zonas emblemáticas del municipio de Teguise, como el Bosquecillo, el Castillo Santa Bárbara, el Mirador de Famara o el Barranco de Manguía. A la fiesta de la famara total se le sumó la espectacularidad de la vertical nocturna y también la carrera de chinijos, que hicieron que este fin de semana la caleta de famara se convirtiera en un paraje deportivo como pocos existen. Decenas de deportistas cargando sacos por la arena del reducto y levantando pesas en la capital de Lanzarote. Así se encontraba la playa céntrica de Arrecife este fin de semana, con la celebración de una nueva edición del Lanzarote Summer Challenge que durante la jornada del sábado congregó a más de 160 competidores llegados desde diferentes puntos de Europa como Italia, Portugal o Inglaterra, además de los deportistas nacionales. El reto de CrossFit se dividió en dos enclaves. Por un lado, la playa fue el escenario de diferentes pruebas donde se ponía en valor la velocidad y la fuerza de los hombres y mujeres participantes. Para ello, corrieron, levantaron peso e incluso tuvieron que nadar en un reto donde se premiaba al más veloz. La competición se trasladó posteriormente hasta el Islote de la Fermina y allí los ejercicios se orientaron a levantar pesos suspendidos en barras, a cepar por cuerdas y a realizar, entre otros ejercicios, burpees o flexiones. El Lanzarote Summer Challenge se dividía a su vez en diferentes categorías, pero en la prueba reina, es decir, en la modalidad DRX, Brian Hernández y Alejandro de la Guardia se proclamaron vencedores en la categoría masculina, y Victoria Reyes y Lidia Ortiz en la categoría femenina. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto... ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. El avión que Vinter bautizó con el nombre del reconocido humorista canario, Manolo Vieira, considerado por muchos como el maestro del humor canario, ya hecho a volar por los cielos de Canarias, para seguir uniendo las islas. El primer vuelo de este ATR 72-600 empezaba el pasado viernes, con una presentación íntima entre familiares, amigos y empleados, y con los acordes de una melodía del timplista Germán López que inauguraba este avión. Un homenaje que la aerolínea ha querido tener con Manolo Vieira, fallecido el pasado mes de febrero, ya que en este 2023 se celebran los 74 años de su nacimiento. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Para mañana martes 29 de agosto, cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán estables con máximas de 29 y mínimas de 24 grados. El viento soplará del norte, con ráfagas máximas de 35 km por hora. En el mar, componente noroeste, fuerza 1 o 2, marejada o marejadilla. La plama será a las 0.57 y a las 13.11 y la baja mar será a las 7 y a las 19.32. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Esta mañana la graciosa se despertó conmocionada después de encontrarse sin vida el cuerpo de Juan Rafael Hernández en Caleta de Sebo. Una caravana se incendia en Famara después de la explosión de una bombona. La Policía Nacional incauta 1.500 kilos de cocaína en un narcovelero. Lanzarote busca profesionales del sector turístico para cubrir la demanda existente. Gran expectación este fin de semana con la celebración del Lanzarote Summer Challenge de CrossFit, en el que participaron más de 150 deportistas. San Layer & Executive gegeben en la demanda existentes. San Layer